Cristiano Ronaldo aprovechó el parón de selecciones para viajar a Londres, disfrutar de un juego de tenis y cumplir el sueño de Georgina Rodríguez. El portugués disfrutó junto a su pareja de la Valladere en el Royal Opera House de Londres. Así lo desveló Georgina en su Instagram, donde agradeció al futbolista por cumplir su sueño. Cristiano se puede dar lujos que pocos pueden. Y en Londres se hospedó en el Hotel Bulgari con un costo que supera los 11.000 dólares por noche. Pero alto ahí, ese no fue el gasto más exorbitante del futbolista. El rotativo británico de Sun cuenta que Cristiano y Georgina pasaron por el exclusivo restaurante Scots, donde estuvieron 15 minutos ahí, suficientes para gastar poco más de 35.000 dólares en dos botellas de vino. Quisieron degustar el Rich Brew Grand Cru, considerado el vino más caro del mundo, y por el que pagaron unos 22.600 dólares. Posteriormente bajaron algo el precio y pidieron una botella de pomerol Petrus del 82, un vino que supera los 12.000. Unos tragos que no cualquier mortal se puede dar el lujo de tomar.